Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias en Hispanic News Network. Los saluda Alan Rivera. Revisemos los titulares del día de hoy, miércoles 28 de diciembre de 2011. Estados Unidos e Israel estarían evaluando seriamente un posible ataque preventivo contra Irán. Acusan de derroche de dinero de los contribuyentes a un precandidato republicano a la presidencia. Miles de hondureños en peligro de perder su TPS por no presentarse en su consulado. Identifican al santa asesino. Se trataba de un inmigrante agobiado por la crisis económica y la falta de empleo. Con un muy organizado e impresionante cortejo fúnebre, lleno de llantos de sus súbditos, Corea del Norte despidió a Kim Jong-in. Y en los deportes no querrá perderse los peores errores de los arqueros en el 2011 y algunas jugadas curiosas. Estados Unidos e Israel intensificaron en el último mes los contactos sobre el programa nuclear iraní y hoy estarían sopesando realmente la posibilidad de un ataque preventivo contra las instalaciones atómicas de ese país. Veamos un informe. Washington estaría tratando de convencer a Tel Aviv de lanzar un ataque militar contra Irán si éste cruza ciertas líneas rojas en lo referido a un supuesto desarrollo de armas nucleares. Así lo destacan analistas de un blog perteneciente a la revista Newsweek. Según ellos, un golpe militar al país persa estaría justificado si éste expulsa a los inspectores internacionales de armas nucleares, inicia el enriquecimiento del mineral por encima de un 90% o instala centrifugadoras avanzadas en su principal planta de procesamiento, en Qom. Según la publicación, la administración del presidente Barack Obama ha estrechado conversaciones con las autoridades israelíes sobre el tema nuclear iraní. El propio León Panetta afirmó la semana pasada a la cadena televisiva CBS News que Washington estaba dispuesta a utilizar la fuerza contra Irán para evitar que construya el arma nuclear. Por otra parte, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, visitó Washington la semana pasada para repasar el tema. La acción fue imitada por el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Sherman Wendy, y un asesor de control de armas especiales de ese departamento, quienes se trasladaron hasta Tel Aviv hace unos días para abordar la problemática. El presidente Barack Obama busca ganar tiempo al presionar a Teherán a fin de que desista de continuar con el desarrollo de su programa nuclear. Por otro lado, intenta calmar la inquietud del más fiel aliado de Washington en la región, al estudiar una medida que sin ninguna duda incendiaría en una espiral sin retorno a la convulsa región del Medio Oriente. El presidente Barack Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton son el hombre y la mujer más admirados por los estadounidenses. Así lo evidencia una encuesta publicada el día de hoy por la firma Gallup y el diario USA Today. Con un 17% de respaldo popular, Obama encabeza por cuarto año consecutivo la encuesta, cuya primera posición arrebató en 2008 a su antecesor en la Casa Blanca, George W. Bush. Por su parte, Hillary Clinton cumple ya una década como la mujer más admirada en el país, título que mereció por primera vez en 2001 y que mantiene este año con un 17% de apoyo. En total, la ex primera dama ha aparecido en la lista anual en 16 ocasiones. Los tejanos han pagado hasta 400 mil dólares al mes para la seguridad del gobernador y precandidato presidencial Rick Perry. Se trata de una cifra notoriamente exagerada que ha enfurecido a buena parte de los electores republicanos. El gobernador Rick Perry se encontraba cerca de la cima de su popularidad cuando en el mes de septiembre recorrió California para recaudar fondos para su campaña presidencial y participó en su primer debate que fue televisado a nivel nacional. Sin embargo, los guardias de seguridad que le proporcionó su estado también se fueron muy alto, habiendo gastado más de 32 mil dólares del dinero de los contribuyentes para viajar y alojarse en San Francisco. Los reportes indican que gastaron 4 mil 400 dólares para cenar cerca de la biblioteca y museo Ronald Reagan en Simi Valley y otros 6 mil 400 dólares para boletos de avión a San Diego. En las siguientes semanas, Perry vio desplomarse su fortuna política al caer hasta el 6% en los sondeos de opinión pública después de haber estado tan alto como un 32%. Y aunque hoy su porcentaje de simpatías no revela mayor fortuna, continúa dándose a conocer el detalle de las facturas de la seguridad omnipresente del gobernador, que le ha costado a los ciudadanos algo así como 400 mil dólares al mes. El alguacil Joe Arpaio, en medio de una controversia por su rigurosa campaña contra la inmigración clandestina en Estados Unidos, decidió promover personalmente las aspiraciones presidenciales del republicano Rick Perry en la primera asamblea partidista que se realizará en Iowa el 3 de enero. Arpaio viajó el lunes a Iowa y tiene previsto regresar mañana jueves a Arizona. El apoyo que Arpaio le anunció el mes pasado al también gobernador de Texas es considerado en algunos círculos políticos como una manera de impulsar los méritos de Perry en el sensible tema de la inmigración. Perry ha recibido críticas de algunos republicanos por una disposición en Texas que, en cierta manera, favorece a los inmigrantes que no tienen autorización para estar en el país al permitir que sus hijos paguen tarifas universitarias módicas. El alguacil ha sido objeto de duras críticas este mes cuando el Departamento de Justicia Federal responsabilizó a su oficina de discriminación contra hispanos y un juez limitó sus facultades en la investigación sobre la inmigración ilegal. Arpaio niega el señalamiento de etiquetación racial y afirma que seguirá aplicando la ley inmigratoria de Arizona. Hablemos ahora de inmigración. Casi la mitad de unos 66 mil ciudadanos hondureños se encuentran en peligro de perder el estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés. Y es que no se han reinscrito en el programa que les ampara ante el Departamento de Seguridad Nacional y las autoridades del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Por lo anterior, las autoridades del gobierno hondureño lanzaron un llamado de urgencia a sus compatriotas para que realicen el trámite antes de la fecha límite, el 5 de enero de 2012. La quinta renovación del TPS protegerá a los hondureños por 18 meses más, hasta el 5 de junio del año 2013. Y un juez de derecho administrativo determinó que un programa de estudios mexicano o estadounidense en un distrito escolar de Arizona viola la ley estatal, en un fallo que ratifica la posición del responsable de las escuelas públicas en el Estado. La resolución es un revés para el Distrito Escolar Unificado de Tucson, que apeló a la decisión anunciada en junio último. El conflicto sobre el programa de estudios étnicos se agudizó poco después de la dura ley contra la inmigración ilegal en Arizona, que fue aprobada en abril de 2010. Los simpatizantes del programa consideran que el rechazo del curso es un ataque directo a la población hispana en ese Estado, mientras tanto los críticos afirman que ese plan sataniza a los blancos como opresores de los latinos. Vamos a cambiar de tema. Agobiado y desesperado hasta la locura por la grave crisis económica, un inmigrante se vistió de Santa Claus para terminar con sus días y el de toda su familia. Veamos más en el siguiente informe. Un hombre con graves problemas económicos y maritales se disfrazó de Santa Claus y mató en Navidad a su esposa, de la que estaba separado, a dos adolescentes y a otros tres miembros de la familia para luego suicidarse. Al parecer, poco antes del ataque, habían estado abriendo los regalos frente a su árbol de Navidad. La policía ubicó como principal sospechoso a Aziz Yazdampaná, oriundo de Irán, al detectar que su vehículo todoterreno estaba frente a la unidad de apartamentos donde ocurrió la tragedia. Las autoridades policiales creen que fue quien hizo una llamada a los servicios de emergencia, pero sin hablar con los operadores. La comunidad persa está devastada, dijo Mashi Modeji, un amigo de la esposa de Yazdampaná, durante 24 años, Fatema Ramati, y de su hermana Sorré, que también fue muerta. Ramati se declaró en bancarrota en agosto del 2010 y se separó de Yazdampaná a medio proceso de la quiebra. Su abogado, George Barnes, dijo que Yazdampaná acompañó en un principio a su esposa en reuniones relacionadas con la quiebra y declaró que su ocupación era trabajador independiente. Modeji afirmó que los apuros financieros de la familia se agravaron hace unos cuatro años cuando Yazdampaná dejó de trabajar en una hipotecaria. Modeji dijo que Ramati trabajaba para mantener unida a la familia, aunque Yazdampaná se lo había prohibido por mucho tiempo. Cuando la declaración de bancarrota fue rechazada, Yazdampaná, a menudo llamado Bob, se quedó en casa. Varios vecinos dijeron que había pocas señales de discordia en la familia. Uno de los vecinos afirmó que Yazdampaná hacía vida social. Era, por todo lo que vimos, muy dedicado a sus hijos.